¡Qué pasa, chavales! ¡He vuelto! ¡Soy añador! ¡Ozo! ¡El loco de escatrón! ¡Seguza parte! Mira, así que te estiró la cara. Pero solo cambia eso. ¡JOSWAAAAR! ¡JOSWAAAAR! Bueno, que eran rusos, ¿no? Sí. Mira, ¿los rusos? ¡Vale! ¡Vale, pues las rusas! ¡Eres americano, ¿no? ¡Vale! 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 ¡Gracias por la sacerdad! ¡Un momento, pues! ¡Venga, no me hubo! Tienen que entrar a la partida. ¡Vale, tengo a la partida! ¡Hemos de trobar las opciones de aquéllas, las palos rosas, los cueritos, están en la partida. No están a terra, ¿vale? Están en la cabra o una cosa así. Están en la torre eléctrica que hay ahí. ¡Pero de conejos! ¡Pero de conejos! ¿Vale? La primera parte se trata de Kitrovi y Nyambuid. Kitrovi y la mitad más una, cinco, guayas. ¿Vale? Y la Kitrovi las porta aquí. Y la otra parte. Eh... ¿Aquí? Por la verdad que sí. ¿Y esta es la parte de acá para nada? Eh... Eh... Ya está. No hayas sanitaris, un tiro a un muerto y tres noves pago. El he grabado. ¿Vale? En la segunda parte, el equipo que agafi, el que agafi, se salva. Y el otro que... ¿Vale? Paquetes con la toxina. ¡Joder! ¡Vale! Y la que estoy sentada va a actuar al... al... A l'antídot que es... pero... estará en la extensión. Y tendré tres... tres de todo de virus, para poder captar el otro aquí. ¿Vale? ¿Qué he dicho, Slim? Eh... Los virus hay... En el camino, el camino... El camino... El camino hacia dentro y la valla aquí... Y el árbitro va a controlar la dirección. Conduz. Si. ¿Tú replicas celísticas? ¿Entre paradas? No, rafagai tu... Si, ¿ve que me ha jodido de la sombra? ¡Ah! Si te lo pones para el tiro... Cuidado con el cóndor ¿Te atreves o es que? Sí Tengo un problema con el coche ¿Puedes traer un coche? Me dijo que le cambié el muelle Le cambié el muelle y le compré un L ¿Cómo que ha dicho? ¿Conmigo o...? ¿Puedo ir por la derecha? Por la derecha dentro del terreno No he fumido el... Sí, pero a mí no El minuto Eso es fumar ¿Pero qué hacéis vosotros? ¿Purificáis el aire? Hostia, tío Allo es lo que ha dicho tal año Vale Os hacéis binomios y ya está Yo voy con Raúl y tú vas con él ¿De acuerdo? Hoy vamos a hacer una partida aquí Con el terreno de Akioko ¿Sabes? ¿Dónde está Akioko? ¿Kioko? Es el Kiyoko Hay que buscar unas bolsas rojas Rosas Bueno, sí de altónicos, rosas Y... ya está Yo se nos puse por el medio Entonces preguntamos camaleón Y decimos verde Camuflaje, camaleón camuflaje Camuflaje... Camaleón rosa Camaleón verde Pero esto cuando tengáis dudas Venga Venga, va Joder Vamos por un momento ¿Eh? No, se está resfriado ¿Qué cuesta? Arriba el mundo, arriba el mundo Arriba el mundo, arriba el mundo Para el mundo Dejar el mundo, arriba el mundo Criar el mundo, arriba el mundo Cerca, arriba el mundo El mundo Tengar el mundo Preguntale a Gorgon que la pasaba Mira cómo oye, mira cómo oye No sé, estaba ahí Morir por el Frodo de Estaba refunfuñando que me iba a matar Primero, que las bajas Antes que me mate Digo que me he suicidado Que el que te mate el Frodo es como que te maten a cuchillo Que Gorgon es famoso Sí, me acuerdo del vídeo Es como en el carro Tío, es muy buena la muerte Es cuando están los marinistas con el agua Y se ponen abajo del fuego Vas a esconderlos vosotros y todo, no? Hijo de puta No, no, no Uno Uno Dos Uno y medio Dos 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 Tres Sí, es que yo he cogido tres Es que a mí me puede ansia Yo he cogido dos No, bueno He cogido dos y una con la izquierda Maldito Sireno Yo lo he cogido con la izquierda ¿Aquí? ¿Agu? Vale, ahora que está más ¿Aquí está más? Está de la vera A los huevos A la vera Y después le vamos la otra Ahora sí Qué gusto Oiga, si antes ha vuelto como un pueblo Yo era zurdo, que no me acordaba Que me he confundido Que es dislexico Oiga Oiga Pero un momento, al menos se puede hacer así Bueno, eh No Sí ¿Qué has puesto ahí? Esa es base a línea ¿Qué es eso? Esa es base a línea No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero cuando lo infectas ¿Qué vas a hacer de nuestro equipo? ¿Eh? Sí ¿Me han cogido así que tampoco? Ah, 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 ah No ¿Hay 10 minuts? Apunta Porco ¿Cómo? ¿Para un vez, no? Sí Tranquilo, es con la fruta ¿Es la mente para que quigo? No te crean 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 Tío, ¿qué hace? ¿Dos veces, no? ¿Ya la han tirado dos veces? No, o sea hay que matar Sí No te crean Si lo mato, haré un gesto hacia la cámara, ¿eh? O algo así, me inventaré de ahí. Y improvisará. ¿Qué pasa? Es simple, ¿eh? Está ahí congallado. ¿Está triste? En partidas anteriores estarían... ¡Vamos, Marínez! ¡Vamos, carajo! Pero ahora no tiene falta. Está resentido. ¡Vamos, Marínez! ¡Vamos, Marínez! ¡Vamos, Marínez! ¡Vamos! A la página de Los Ángeles ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Apocato? ¡Apocato! ¡Ha valido la pena la vendera! La ley de Burfi dice, te van a dar siempre donde no tienes cobertura. ¡Lupios perros! ¡Por un trago de whisky! ¡No, pero, para caralho! ¡Basí, no te lo agotéis! ¡Ya! ¡Ya! ¡No te quería mandar! Joder, esto de hacerlo con la izquierda. Uno menos. No puedes esconderte. El fuego, amigo, es muerto, ¿no? ¡Dale duro, Raúl! ¡Cabrón, juzas, Iscariote! ¡Estoy muerto! ¡Cabronazo, no disparen! ¡Uy! 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 ¡Ale! ¡Au! Ahora sí. Sí, ahora sí. ¡Au! ¡Tengo ganas de un chao! ¿Eh? ¡Es que lo que me ha gustado! Es que al árbol está muy guay. Pero... Porque te disparo con la zurda, si no te voy a dar la primera. ¡Ya! ¡Ay! ¡Au! ¡Au! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Mucho! ¡Ale! ¡Mucho! ¡Lvez! ¡Ale, está muerto! Sí, está confundido tu equipo. Vengaré mi muerte! ¡Vengaré mi muerte sucios! Pues tienes que hacer muchas vengadas, porque te ha matado todo cristo, Gorgon, hasta el Gorgon me ha matado una, yo le he matado cuatro ya, ah amigo, por eso tiene rabia acumulada, hasta el Gorgon te ha matado dos veces, si hasta el Gorgon todavía no lo he cogido el tarro Tozaliz, se va a pear tozaliz. Trabaja, 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 se va a pear tozaliz. No grabe como me caigo, oiga. Y ahora viene el zas, porrazo. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Hola, ¿y eso? ¡Eh, que ráfagas no! Seguro que en las ya hay. Pero me puedo cambiar de sitio, ¿no? Pero cuando estés vivo. Ya, tío, ¿dónde los tengo? Tienes que haya de tornar a la base y tornar, ¿no? ¡Au, vale! ¡Para, para, para! ¡Ale! Mira, mira, mira. Las ya hay por ahí. ¿Dónde? Las ya hay por ahí. ¿Perdón? Vale. Cada quien mata. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen. Alvitre, vas a controlar si se muerto o no se muerto. Sí, sí, le he notado. ¿Y se ha donado por muerto? Sí. Ah. Tú ya, retírate ya. Vale, tío. Retírate ya porque ya lo que te han dado hoy ya, nene, ya no te lo ha dado en tu vida. Yo lo he notado tú, tío, de aquí. Sí, yo lo he notado más. Sí, yo lo he notado más. A ver, está en el puesto, yo creo, ¿no? Sí, yo lo he notado. Sí, yo lo he notado. Sí, yo lo he notado. Me han quedado cinco bolas, tío. Tío, yo que el semi no me va bien y a veces se... Mira, como ahora. A este me lo he cargado dos veces. A ti me fundió 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 dos veces. Mío. Que después me haría simpatía. Ya no dispara ya. No, me da.